Este es un 2011 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, un sistema de aceleración electrónica. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.